Se recuerda que Victoria Vanucci, casada con Matías Garfunkel hace muchos años, separada y en trámite de divorcio, vive en los Estados Unidos, tiene dos hijos con él, Napoleón e Indiana. Y en este momento, ayer la familia de Victoria se comunicó con nuestra producción y con nosotros también para contarnos que está pasando un momento muy delicado que tiene que ver con los hijos, con los dos hijos de Victoria y Garfunkel. Aparentemente no estarían pasando ellos dos la mejor relación, esta separación no ha sido lo amable que tal vez hubieran pretendido ambas partes. Y Victoria hace un tiempo que no está tranquila con el tema de la tenencia de sus hijos y siente que Garfunkel le quiere sacar la tenencia de sus hijos. Es más, puntualmente de Napoleón, el hijo mayor, es el tema en este momento. Esta información nos llega, Garfunkel estuvo en Punta del Este con amigos, en una mesa muy grande, donde estuvo contando un poco lo que estaba viviendo con Victoria, contando que, bueno, obviamente por un lado diciendo que es la mujer que más ha amado en su vida y que más lo ha ayudado, y por el otro lado diciendo que le gustaría, tal vez, irse a vivir a Israel con su hijo Napoleón. Llevarse a su hijo, con lo cual la familia de Victoria, y Victoria le da mucho temor esto, porque dice, bueno, si se lo lleva a Israel, después va a ser mucho más complicada la conexión, tratar de verlo, y la verdad que son chicos, creo que tienen nueve o diez años, que tienen que todavía estar con, obviamente con su mamá y su papá, pero con su mamá. Victoria me dijeron que está destruida, hoy hablé con alguien muy cercano a ella, que le está siguiendo un poco el minuto a minuto, y cada vez que hablas por teléfono con ella, me dice, no para de llorar, hoy en día no está con sus hijos, los tiene Matías Garfunkel, ella no sabe cuándo le va a devolver a los hijos, está en una situación de extrema emergencia, se mudaron ambos, no quieren dar las direcciones, digamos, los paraderos, pero están en California, digamos que viven en la misma ciudad, porque yo pregunté, bueno, tal vez viven en otra ciudad, no, viven en la misma ciudad, los dos en California, pero ella no está con sus hijos, no puede hablar con sus hijos, está, como dice Adrián, en los trámites de divorcio, todavía eso tampoco finalizó, si ya están separados, si está firmada la separación. O sea, hoy Victoria Vanucci no está con sus hijos, hoy no puede ver a sus hijos, Victoria Vanucci, a quien obviamente muchas veces se puede a veces llevar la cuestión a temas de su pasado, mediáticos, que los ha tenido, obviamente, después ha cultivado un bajo perfil, inclusive a veces es motivo de memes o de chanzas referidas a sus nuevas actividades, cuando hablan inglés, obviamente en Estados Unidos, la cuestión de la cocina y demás, pero esta es una cuestión dramática real, cuando decimos el drama, que es un título muy habitual en nuestros programas, de Victoria Vanucci nos referimos a un drama real, una madre que hoy no tiene acceso a sus dos hijos y que siente que están virtualmente secuestrados por el padre, un padre que tiene intención de llevarse a sus hijos a vivir a otro país y que dentro del mismo lugar donde vive ni siquiera los puede ver hoy. Hasta ayer lo que me habían dicho ayer a la tarde es que aparentemente él se habría llevado, puntualmente me hablaron de uno de sus hijos, que debe ser León, Napoleón, Napoleón, perdón, se habría llevado a uno de sus hijos y nunca más lo devolvió. Me hablaron de uno puntualmente, me hablaron de los dos, con los dos quizás se quiere ir a vivir afuera o no sé cómo lo van a resolver, pero puntualmente pasó ella en la desesperación, ayer hizo varios llamados de teléfono, pero uno particularmente en uno de esos llamados lo que dijo fue, estoy, las palabras de Victoria Vanucci fueron, estoy desesperada, se llevó a mi hijo y no lo vi más. Ahora y la justicia... No sé cuánto tiempo, de cuánto tiempo estamos hablando, si fue un día, dos días, tres días. Lo loco es, van al colegio los chicos. Es un problema de ganas. No, 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 algunos terminaron ya, o sea, depende de las... Obviamente allá debe ser, claro, debe estar en vacaciones, entiendo, por el plazo que... Igual hay un tema también con la legislación. Aparentemente... Ella se convirtió también con el judaísmo, ¿te acordás? Él lo puede decir, ella se convirtió al judaísmo, pero digo, con la legislación, aparentemente él en Estados Unidos sin permiso de la madre puede trasladar a los hijos. Claro, porque los chicos tengo entendido. Aparentemente él estuvo consultando con algunos estudios de abogados y después también hacía como una especie de triangulación si venir a Punta del Este, a Uruguay con los chicos y de ahí irse a Israel. Digamos, Israel obviamente en estos momentos tampoco es el lugar más tranquilo para ir con una familia. No, la verdad que no. Y está judicializado ya esto, ¿eh? Claro, depende de dónde hayan nacido los chicos. Yo entiendo que los chicos han nacido acá en la Argentina, ¿no? Sí. Entonces le rige la legislación local, pero depende de dónde esté viviendo. Ella está viviendo hace años ya en Estados Unidos, tiene su restaurante, está trabajando muy bien allá. Sí, trabaja hace catering para afuera y la familia de ella, que fue con quienes hablamos, dice, tampoco tiene un contacto fluido con Victoria. Victoria aparentemente cambia de teléfono, trata de... La verdad que vive como muy... Bueno, ella un poco se escapó, chicos, de la Argentina cuando sucedió todo, pobre, se tuvo que ir. Por eso, como decía Rodrigo, una cuestión es todo su tema mediático y por otro lado, una cuestión es que en este momento, separados, terminó una historia de amor y tiene sus hijos y él tiene particular debilidad por Napoleón, por el hijo varón. El tema es que ellos tienen una edad determinada ya en la que ellos pueden decidir inclusive irse o no a vivir con determinada... Viste, está bien, todos creemos que la madre es más importante, no por el hecho en sí, sino porque, bueno, no sé, está dado así culturalmente entiendo. Obviamente que los padres tienen el mismo lugar, pero esto de la incomunicación sí me parece terrible, o sea, esto de no atenderle, no sé si no hay videollamadas de por medio o no, porque la realidad es que sí es doloroso. Aparte, los chicos van a pedir por la mamá también, como vos decís, ya está en una edad de conciencia. Él tenía con su padre, ya fallecido, una relación también de mucha idea y vuelta, de mucho conflicto, muy traumática, esa cosa de padre poderoso, este hijo que también tenía reclamos para con su padre. Bueno, situaciones como hemos visto también salvando las distancias de idas y vueltas entre Mauricio y Franco Macri. Bueno, gente muy poderosa, por cierto. De los Garfunkel. De los Garfunkel, muy poderosos. Y ahora parecería ser que él quiere, a través de Napoleón, su hijo varón. ¿Revertir eso? No, al contrario, pero también ejercer ese mismo poder. Hay una cuestión ahí de su primogénito, de su hijo varón, de prepararlo para el día de mañana, para que siga su legado como él con su padre. Acá las cuatro somos madres. No hay nada, pero nada más terrible que alguien te prohíba ver a tu hijo. No puede haber algo, cuando hablamos de drama, esto sí es un drama para cualquier madre. El tema es que te lo prohíban, pero también a mí me cuesta, soy madre, claramente voy a creer a mis hijos hasta el último día de mi vida conmigo. También entiendo en esto de la igualdad. Digo, ¿por qué uno, culturalmente, nosotros vemos como mal el hecho de que un niño pueda vivir como... Ustedes son padres, no, bueno, Adri, pero digo... Si fuera como un acuerdo, bueno, chicos, ¿sabés qué? Son 10 años... 10 años, le arruinás la vida. No, es absolutamente desgarrador. Solamente estoy mirando, poniendo otra mirada en el tema, no estoy justificando, no considero que esté bien, yo me muero si me ocurrió... O sea, si fuera hoy... Esto es lo que pasa siempre, los adultos piensan, tienen, y más, este tipo de gente, tanto ego y tanta cosa, piensan en sí mismos, no están pensando en las criaturas. Pero no estamos escuchando al niño, estamos contando un drama, pero no estamos escuchando a la criatura. El chico, legalmente, durante los primeros años de vida, por una cuestión no cultural, sino biológica, la mamá es la que amamanta y la que mantiene el vínculo directo, por algo lo lleva en su panza la mamá, por eso es que legalmente los primeros años son para la mamá. Después se lo empieza a escuchar el chico. Pero cuando hay un conflicto también, porque hay que ver si hubo algún conflicto... El conflicto aquí aparentemente parece que es unilateral, es del lado de él, que quiere llevarse a su hijo, y que inclusive estaría haciendo averiguaciones, por lo que también se sabe del entorno de Victoria, para llevar a su hijo, Napoleón Simper, porque no necesitaría desde Estados Unidos un permiso de viaje como sí necesita aquí en Argentina. Está en Estados Unidos, entonces podría sacar un pasaje directamente para su hijo y sacarlo de allí, porque ella no tendría forma de demostrar si está o no de acuerdo. Y como no tienen green card, se lo lleva directamente a Israel, según el plan que, según la familia de Victoria Banucci, tendría Garfunkel, y a ella le resultaría entonces casi imposible recuperarlo a futuro. Inclusive con el plan de traerlo a Punta del Este primero y después llevárselo a Israel. O sea que hoy la realidad que ella siente es de un virtual secuestro de su hijo. A ese nivel de gravedad, estamos hablando de la situación donde ella además está pasando situaciones de ataques de pánico, y como decís vos, de una desesperación y de un llanto permanente. Hay abogados especializados en lo que tiene que ver con el derecho del niño a nivel internacional. Está judicializado ya. Está el derecho del niño. No es solo mediático. Esto se maneja internacionalmente a través de abogados. Y lo que se prioriza siempre es la revinculación de los familiares directos. En el caso de Victoria, siendo la mamá, tiene que poder. Pero hay todo un proceso judicial que lleva a lograr ese objetivo. Y no es fácil. No es fácil porque depende también de cada país. Estamos contando por primera vez información exclusiva de Socios del Espectáculo referida a un drama familiar, intrafamiliar de Victoria Banucci, su ex marido, Matías Garfunkel, un empresario muy importante que se ha radicado en Estados Unidos ya hace años y que tiene al hijo Napoleón, al hijo varón de la pareja. Tienen a Indiana también. Tuvieron dos hijos, ya separados ellos y divorciados hace mucho tiempo, pero tiene en su hijo a un rehén en este momento. A una situación de muchas parejas que lo pasan, pero en este caso fuera del país y con gente de mucho dinero y mucho poder que bueno, siempre juega para un lado o para el otro, en todo caso a favor suyo, en caso de querer llevarse a su chico y en detrimento de la madre. Y ella está pasando un momento difícil, perdón, porque tiene a la mamá muy enferma, entonces también está en comunicación constante con su mamá. La mamá me dijo. Porque ella el año pasado estuvo acá en la Argentina, también hacía un par de días porque también tenía un tema de salud con alguno de sus padres. Bueno, Garfunkel es una de las fortunas más grandes de este país. Total. PGH, Boris, Garfunkel e hijos. Obviamente todos recordamos esa... Sí, claro. Y aparte, los padres de Matías, un Garfunkel, y la madre es la heredera de Alvar, creo que. Ah, claro. Gente de muchísimo dinero. Mucho dinero, mucho dinero. Y Garfunkel ya ha tenido otros matrimonios y otros... Y tiene hijos grandes. Y hijos grandes también. Así que bueno, veremos cómo avanza eso. Ojalá que se destrae, porque en este momento, la verdad que la que la está pasando, calculemos que también los chicos, dejo de su mamá, no la debe estar pasando. Sí, en el caso de ella, del nene sobre todo. Ahora, atando cabos, hace un mes Victoria estuvo en Argentina, pero vino solo por un día y de ahí viajó a Israel. Así que no sé si tendrá que ver también con esta historia que estamos contando. Me dijeron que hace un mes estuvo en Argentina, pero por un día. Y acá se tomó un vuelo a Israel. Sí, la frase de Garfunkel sería, si mi hijo yo me muero, él habla básicamente del varón. No es porque no le importe su hija a mujer. Pero hace diferencia. Pero bueno, hace una diferencia importante y es ahí donde radica el conflicto, que ampliaremos apenas tengamos más data. Atención, me acabo de enterar, Adri, de este...